Música Nunca me acuerdo de mirar el objetivo de la cámara Aquí en la pantalla se me va a tener que instar otro mosquito para no variar Mira, y aquí donde está este... Aquí vamos a hacer el... Una pausa, a ver... A ver... Perdón por el dedo, ¿eh? Vale... Sí, porque no me fío Me da mucha rabia, como patina esto Mira, mira, copia Y... No... 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 Ahora no lo harán ellos con los pies, con el pie, lo he dicho, porque no van a pasar en menos de que hasta el día, ya están ahí. Ufa, mira, se da su curva, tronco. Camilla escalada. Camilla escalada, escalada izquierda. Ya viene NICE, ya viene NICE. Ahí a poco, muy guapo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Miren cuánto es la tribu Y ahora pequeñe, me la va a vivir el estorbo No, si quieren él me pasa en 10 Ahora, ahora Miren Miren ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya nos subimos! ¡Venga, va! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bonito! ¡Esas papi máquinas! Lo que no sé yo es si estos tres van juntos, porque... Me da nuestro sentimiento de que los dos ganan antes si... Se son de carretera y así en plan... En plan caña. En la entrada se te trae... Se vuelve a su bola, ¿eh? Es un tema tan coincidido. Bueno, pues aquí no subimos a la pieza, ¿verdad? En la lucecita, en la lucecita... Son guapas todas, ¿eh? Ya, ya, ya... Ya, 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 ya... Un pequeño filo de muñeca... Un pequeño filo de muñeca... Un poco lujo, ¿eh? Esa es la suya, ¿eh? A ver... No quiero decir que los otros sean locos tampoco, ¿eh? Pero este no es de mi estilo... Pero este no lo ve muy... Muy seguro no se arriesga... No hay dónde se han motos... Un pelín que hay... Y el cámara se la están esperando, ¿sí? Mira, mira... Un poco malito es este al momento, ¿verdad? Pero lo guapo es eso... Los primeros caballitos... Para que nos apetece... Abrir un poquito de gas y... Ahora sí, ahora sí... ¡Ah, saco, ahora sí! ¡Ah, saco! Un poco de pinta piedra... Y el segundo, pues, aquí... Vamos a hacerlo bien por... Como de pinta piedra... Un poco de pinta piedra... Nadal... ¿Por qué, así? No, peat니... ¿� una sola piedra? Un poco de pinta piedra... SalGoodARRYPLE bard. ¿Terto?! ¡Va caliente ли 백rón pastilla... ... pre natación... Se perf особo... Testa otra piedra... Ángel... ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! Un saludo, por ahí El saludo correspondido 9C ¡Suscríbete! 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 el parqueón de la última parada que tenía prevista se cerciaba, pero era más en la zona de Puerta del Azar, si no me equivoco no me quedan por esta parte, pero no hay niña de abajo pero no recuerdo mal, ¿ah? esto es tan fermo, es raro que no haya ningún alceso, ¿no? a la derecha había visto varios caminitos, pero no recuerdo ninguno quizás se quería quitar a la cámara de atrás no sé si era ahí encendida, apagada, ¿cómo lo veo? yo os digo que me hubo un poco loco con toda cámara y tanto casi solo os digo que son naucos la mano de la usa no sé si los decedores son reclaras de la zona son reclaras de acerir también ha sido el interior del interior Gracias.